Para sorpresa de muchos, especialmente de su padre José Ortega Cano, Gloria Camila se convertía en el centro de todas las miradas durante la semana cultural dedicada a Rocío Jurado. La joven salía al escenario ante una gran ovación y aplausos, luciendo un vestido de su madre. Vestido que resaltaba toda su figura y con el que quiso hacer su particular homenaje a la más grande. Durante el acto no se perdió detalle su novio Kiko, que bajo un discreto segundo plano, disfrutaba del emotivo momento mientras en primera fila se encontraban José Ortega Cano y sus tíos, José Antonio y Mari Carmen. Un acto en el que se pudo ver un gran desfile con los míticos trajes de la artista, con los que conquistó tantos escenarios a lo largo de su carrera. A la salida del acto, Gloria y Kiko se convertían en protagonistas entre los fans, que esperaban fotografiarse con la pareja tras su paso por supervivientes. Sin embargo, la hija de Ortega Cano se mostró de lo más esquiva con la prensa, al preguntarle para cuándo sería esa esperada boda, tras la pedida de mano dentro del reality. Mucha pregunta y mucha pregunta. Pero luego no juráis, no criticáis. Pero este año, el año que viene... Un gran homenaje en el que quedó patente que Rocío Jurado ha sido una de las artistas más emblemáticas de nuestro país, a pesar de que hubo notables ausencias.